hola como están reciban un cordial saludo Fernando Músqueda con ustedes de nueva cuenta en un video más recorriendo nuestro San Luisito aquí estamos en la avenida Libertad y 42 de hecho les ponía este video hacia el inicio para que vieran ustedes el semáforo que está por ahí la piñata colgante que pusieron por ahí que no había aquí en la 42 y Libertad fíjense que estaba viendo en el video pasado que el dólar estaba a 17 pesos a la compra ahora está a 17.10 y 18.10 a la venta o sea que sigue subiendo el dólar en nuestra frontera no sé cómo estaría en Mexicali, en Tijuana o por allá pero aquí está a 17.10 y saben que hoy estaba viendo un tema que les estaba comentando anteriormente lo que pasa es que muchos inversionistas que vinieron a meter su dinero cuando estaba Andrés Manuel López Obrador cuando ahorita que está todavía antes de que ganara Claudia Sheinbaum se comenta que muchos inversionistas no están de acuerdo con que un solo partido sea el que lidere un país como en este caso la mayoría calificada la va a tener Morena entonces tienen incertidumbres y están pensando que va a seguir subiendo lo que es el dólar eso es parte de los especialistas los que conocen de la materia yo no me estoy informando lo poquito que he estado escuchando el día de hoy que hay por ahí inversionistas muy importantes que detuvieron su liquidez su forma de inyectar el dinero a México porque están pensando que a lo mejor puede haber no sé algunas ¿cómo se llama? que algunas reformas sean muy cargadas para favorecer a X personas entonces no sé si sea cierto no sé si sea verdad pero lo que sí es cierto es que si no hay dinero si no hay circulante pues va a seguir bajando va a seguir subiendo el dólar y bajando el peso se va a seguir devaluando esperemos que que esto se restablezca para el bien de todos de hecho muchos empresarios cuando recién empezó el dólar a bajar también se quejaban ¿no? porque pues todo lo que eran las utilidades hay muchas empresas que tienen que ver con el mercado en Estados Unidos o en algunos otros países donde se paguen dólares y también tuvieron algún problema como tal ¿no? pero bueno nosotros bien o mal necesitamos que el peso agarre otra vez fuerza para que nuestra economía en nuestro México esté fortalecido yo creo que eso va a ser hasta el mes de septiembre cuando más o menos ya tome Claudia Sheinbaum ya ahora sí el cargo como presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos pues yo creo que ahí vamos a saber cómo va a pintar el dólar ¿verdad? bueno eso creo digo porque no soy especialista en economía ¿no? y aquí venimos a la altura de la Jalisco B y 42 aquí más más adelantito es lo que es la la avenida Oaxaca y 42 donde está otro semáforo piñata de hecho aquí por la 42 es una ruta la verdad con mucho tráfico con mucho movimiento igual como les pasó en el video pasado de la calle 26 esta 42 se volvió una área comercial muy importante para San Luis Río Colorado donde trabaja la derrama económica la verdad considerable si ustedes pueden ver desde que empezamos con el video hasta este tiempo que venimos recorriendo que estoy haciendo alto en el semáforo hay bastantes bastantes locales miren aquí está lo que es una una óptica a un lado está lo que es una una boutique y pues está lo que es una área de hielo venden agua hielo y algunas botanas porque aquí es un infierno ya empezó con el calor arriba de 45 grados arriba de 40 grados y de ahí en adelante hasta 50 pues es un un calorón termonuclear ¿no? que necesitamos nosotros mitigarlo con hielo agua suero en la sombra prender la refrigeración y esperemos que en este año no nos golpee tanto el recibo de la luz como otros como otros años ha ocurrido ¿no? así es que no sé qué opinan ustedes con este difícil calor ahorita van a ser las 7 de la tarde aún así sigue estando calientito no exageradamente pero sigue estando calientito hay disculpen lo sucio del vidrio no limpio el vidrio vamos a dar vuelta hacia la derecha y les voy a mostrar la Quintana Roo ¿verdad? esta esta Quintana Roo que es muy mencionada también se las voy a se las voy a mostrar ahí están los jugos y licuados el pato este muchacho que se apega Gerardo que tiene mucho tiempo con esto de los jugos ahí pega el sol miren ya ven cómo está el sol el güero solís decía por ahí Augusto Hernández Bermúdez un este un periodista ¿no? que estaba en la radio en XEAO creo que era ahí en la ciudad de Mexicali y así decía va saliendo el güero solís el güero solís era pues el sol ¿no? ahí lo tenemos de frente espero que las imágenes se vean claras recuerden lo que les decía también en el video pasado de que nuestro San Luisito tiene las calles limpias usted lo puede ver aquí lo que le hace falta un poquito a los vecinos es que salgan a darle una barridita pero para mover lo que es la tierra aquí la arena tierra o arena pues básicamente es una tierra o una arena bien finita que se mete que se mete hasta en los más difíciles rincones de lo que son nuestras casas de nuestros carros y no se diga en las fialidades ¿no? que se queda ahí acumulado aquí ya está la carreta de tacos miren ya está saliendo el humaderón para ahorita en la noche o en la tarde noche que la gente venga a disfrutar de los ricos tacos de carne asada como buena ciudad norteña se hacen unos muy ricos tacos la verdad muy sabrosos hay gente como ahorita vamos hacia lo que es la taquería el knockout un muchacho que es muy bueno para hacer carnes tacos de carne asada que es de la ciudad de Mexicali y se vino a radicar a San Luis y puso la taquería vamos a otro tema ¿no? pero bueno voy a llegar ahí y también comentarles que pues si ustedes se dan cuenta nuestro San Luisito que les digo como buena ciudad norteña pues somos amantes de la carne asada ¿no? de la buena carne asada venimos llegando a lo que es la 26 y la herradura esta área donde vamos entrándonos ahorita nosotros es una área que en un tiempo se utilizó como la zona roja ¿no? la zona la original que estaba ahí en la Carranza 6 y 7 que ahorita quedaron nada más algunas cantinillas ahí ah pues la reubicaron hacia esta área que era puro desierto aquí en los años 80's 90's bueno 80's ¿no? 85 hasta los 90's pues esto era la orilla aquí precisamente donde está esta casetita de la Cruz Roja que era una caseta de policías anteriormente y donde están estas casas aquí había muchos cantinas bares este lugares de streeties y todo ese tipo de cosas ¿no? todo esto ah esta cuarterías ¿verdad? había varias cuarterías y aquí donde está la vidriera toda esta parte yo recuerdo que había este algunos locales de de diversión y lo fuerte y lo céntrico era donde ahorita se ubica la herradura ¿no? que es donde está esas tiendas departamentales como la Coppel la Coca-Cola perdón la Calimax este Electra el cine otro centro comercial que está por ahí a un lado y ahora está ubicado si miran aquí a mi derecha el Welton así es que por ahí más o menos la gente que yo vengo platicando ahorita y la gente que se ubica con las cosas de aquí de nuestro San Luisito se van a acordar ¿no? porque ¿quién no vino alguna vez a echarse una vuelta a echarse una caguama este a cotorrear miren aquí está todavía este hotel tiene años Hotel Lucas no sé cómo se llamaría antes pero este hotelito tiene muchísimo muchísimo tiempo aquí ya hicieron un un Welton y aquí está el imagínate la especial esto es lo que les digo yo que era lo de la lo de la zona ¿no? lo que es la herradura hicieron un paradero ahí pero no sé para qué bueno que sí es bueno ¿no? lo que hace falta aquí son peceras seguimos por la Quintana Roo y 25 vamos ahorita a llegar hacia lo que es la la 22 no he cortado el video porque vengo dándoles un poquito de la narrativa de lo poquito que yo me acuerdo y sobre todo porque es bonito que hay gente que viene viendo el video con la finalidad de ver dónde vivía dónde viven sus tíos sus primos y no sabe uno quién en un momento dado pues va a ver lo que es parte del contenido ¿no? lo que es el el video y por eso vengo tratando de hacerlo un poquito lo más corrido posible ¿verdad? aunque casi siempre cuando haces el alto o haces el semáforo pues es donde se se consumen los máximos los máximos segundos ¿no? y fíjense el tránsito fíjense algún detalle de nuestro San Luisito es que hay muchos altos de cortesía muchos es una ciudad que tiene un tráfico en ocasiones considerable y donde hay muy pocos semáforos si ustedes lo pueden ver ahorita nosotros en la ruta esta que traemos que fue por la 42 y agarramos lo que es la Quintana Roo hacia el oeste les puedo decir yo que el este tomamos un semáforo dos semáforos y ya casi todo lo que venimos tomando son puros altos de cortesía si se dan cuenta es una ciudad que todavía existe esa facilidad ¿no? de encontrarte todavía personas que toman mucho en cuenta el darte el pase ¿no? que claro también hay otro distraído que lleva prisa o que no se da cuenta y pues ni alto hace ¿no? pero la mayoría la verdad creo yo que por esa parte no debemos de quejarnos es una ciudad que tiene esta facilidad aquí está otro alto de cortesía ¿verdad? que lo hacemos con toda la precaución y seguimos recorriendo nuestro nuestra gran ciudad ¿no? a mí me encanta San Luis Río Colorado yo creo que es una ciudad les digo yo y siempre les he dicho con gente trabajadora con gente echada para adelante gente que trabaja en los dos valles se puede decir que los tres valles ¿no? el de Baja California el de Sonora bueno el del Valle de el del Valle de Mexicali el Valle de San Luis y el Valle de Yuma la gente trabaja arduamente de sol a sol y pues en las tardes ahorita cuando es el calorón es cuando salen por decir o llegan ¿no? y se ponen a podar los árboles a darle una recogida a echar alguna albañileriada por ahí si se ocupa ¿verdad? gente que sale a jugar su béisbol este fútbol gente que practica algún otro tipo de deportes bueno pues eso es la gente de nuestro San Luisito aquí a la derecha donde está este alambre ciclónico ahí estaba una de mariscos aquí es una segunda ¿se fijan? en el recorrido que vengo haciendo nos hemos encontrado varias varias segundas algo que se va haciendo cada vez más común que fuera de tu domicilio quieres vender algo ropa usada o algunas cosas que tienes por ahí lo puedes hacer de muy buena manera y pues haces unos centavitos ¿no? para tu para llevar para el sustento para tu casa aquí estamos en la 9 en la 9 Quintana Roo y nos encontramos con otro con otro buen alto de cortesía que les digo yo a ustedes ¿no? que es lo que tenemos en nuestro en nuestro San Luis y seguimos viendo nosotros lo que es lo bonito de la calle limpia este la verdad la gente muy amable aquí ve y miren este señor le está dando el pase a esta familia que lleva algunas cosas esos detallitos son muy importantes el que al momento de conducir tengamos la precaución y seamos un poquito amables ¿no? y considerados con el que con el peatón ¿no? ya aquí está este lo que es una escuela que es la profesor profesora Rosario García que está aquí en la 7 y Quintana Roo bueno pues yo me voy a despedir de ustedes porque ya casi voy a llegar aquí a mi a mi lugar de destino espero que les haya gustado este este video casi 13 minutos sin interrumpidos desde que lo tomé con la finalidad de venirles narrando a ustedes lo que vamos viendo en nuestro recorrido aquí está otra vez la calle 7 ¿no? y este Puebla Puebla A pues les mando un saludo muchísimas gracias y los veo en mi próximo en mi próximo video les mando un abrazo muchísimas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!